y ruise visoria en ángeles de puebla en donde está milsa sobre la carretera que es una empresa metalúrgica de acero ahí hacía la visoria llamaba y venían de tehuacán venían la primera vez que llegué a querer una peregrinación de alguna virgen y no eran todos los jugadores que venían de todos los lados y como está en medio de la carretera pero no teníamos cancha en mí no sé si tendrá ahora puebla donde entrenar no como hablaste que lo que dijiste que es una barbaridad que un jugador de 14 y 15 años vea la figura de chivas eso es increíble porque nosotros siempre hablamos del ídolo verlo y yo quiero jugar como él y aparte aprendes viendo pero quieres ver yo quiero jugar como él yo iba a y ver a ver a madeo carrizo porque yo quería atajar como a madeo carrizo es increíble que ahora no lo deja hecho todas las metodologías que están arruinando al fútbol fíjate fíjate ricardo algo que fue muy importante en mi época fue la llegada de hans westerhoff fue alguien que vino a meter una metodología un sistema una disciplina este los grupos muy muy acortados y si uno jugaba tenían que tener competencia los jugadores no importa no había bancas y no juegas aquí entonces juegas en un abajo pero entonces te vienes tienes que tener tantos minutos de competencia por eso nada más son de 22 jugadores contando porteros y todo con nada más en el equipo y si no juegas en un partido metodología de algo que vamos a tocar un tema si no juega en la primera que hacías todos si no jugabas jugabas en la categoría pero tenías que tener competencia no era de los que tenías banca 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 y cinco minutos en el cuarto partido del mes no 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 juegas juegas en la categoría siguiente inferior porque tienes que mantenerte compitiendo tienes que mantenerte compitiendo hoy increíblemente por fifa no te permite este entonces todo era lo que pasa en fuerzas básicas pero en fuerzas básicas de chivas lo que sucedía es que jugaba mandaba al mexiquense o con un año menor a la filial entonces no preocupamos con una no menor estabas entonces podía jugabas como quien dice en la categoría mayor entonces el día que querías podías bajar pero entonces este de esa manera competencia minutos de competencia al mes todos los jugadores por eso eran reducidos los grupos pero no solamente tiene el tapatío no el tapatío ok pero el tapatío no fue igual que el de la primera es increíble aberrante hay un sistema institucional por eso te digo que en eso fue muy bueno el muchachito de 13 años 14 años sabía los movimientos que hacía el de primera división y por eso era fácil incluir a un jugador de tercera división de segunda división con el oficio ya venía con la forma de jugar con la idea con la práctica 22 cosas que repetición que eran tantos jugadores que estuvieron bien y sacan pero ya me lo estás explicando yo hace poco comenté acá que el de la primera jugada de una manera y el tapatío jugaba de otra entonces imagínate yo voy a ver el tapatío digo pero cómo hago el funcionamiento si yo juego de otra manera y aquel juega en línea de cinco el tapatío y leaño que en ese momento que yo lo vi estaba leaño juega de otra manera entonces ahí ves por qué no genera jugadores tenés que traer a guzmán tenés que traer a este tenés que traer a nada pero al final ricardo a ver al final nosotros con un hands es una les pagamos mucho mejor los a los entrenadores de fuerzas básicas son muy importantes los entrenadores es que es muy bajo entonces por eso le pago poco no vamos mejorando la capacidad adquisitiva del del entrado para tener más capacidad más calidad en los entrenadores dos eran partícipes de debuts de jugadores no de debuts de que ya jugarán cierto número de partidos porque alguien puede dar y desaparecen pero con cierto número partidos se daba una cantidad que se repartía entre los entrenadores y entonces de fuerzas básicas tenían un beneficio de que un jugador saliera y eso era bien importante porque todos estamos y entre todos las fuerzas básicas su principal tarea es sacar jugadores para primera división no es tener torneos y tener trofeos por todos lados el gualajara tiene trofeos por todos lados no un trofeo más un jugador que debuta y de veras se afianza eso era y se compartía se compartía y eso mucho tuvo que ver hans la realidad ricardo hay personas que hay que aprenderle hans fue una persona que yo creo que muchas cosas le aprendí a él él venía de holanda él tenía el certificado fifa él daba cursos de fifa por todo el mundo la realidad trajimos una persona que nos ayudó mucho en estructura en metodología y en disciplina es increíble porque uno lo ve años y realmente una institución como chivas que uno dice yo porque lo comparo boca arriba de acá tiene que ser parejo lo que hoy es américa entonces hoy no puede que américa esté acá arriba y chivas no le cueste y le cuesta y yo decía bueno una de las cuestiones el director deportivo alguien ahí que empiece a ver que lo fundamental para mí es lo que deseo es abajo la formación pero con la unión con el técnico de la primera si vos todos los días cambia de técnico que otro de los problemas que yo veo como técnico y digo si el director deportivo o el presidente llamarlo para el que quiera una de las cosas que veo mal yo decir a veces este técnico tiene esta filosofía es a b y van y te trae uno de jota zeta tenés que cambiar todo de lo que venimos hablando para ver explicarte si vamos a trabajar la 15 la 17 con estas porque empezamos a trabajar ya en la captación ya tener que trabajar en captación en la visoría de acuerdo a las características las características para el sistema que tienes el sistema y lo que estoy buscando pero si vos me cambias el técnico que piensa de esta manera y busco jugadores de esta característica para este sistema de juego y después me traes este entrenador acá no entienden eso te voy a decir algo que voy a tú y te voy a comentar algo la filosofía el estilo no es de un técnico es de la institución muy bien la institución pone la forma que se juega y cómo se bajó y lo que pretende con el equipo de fútbol ya de ahí es la tarea buscar el entrenador de acuerdo con sus carácter a ver chivas y me traigo un entrenador de nuestra época y me traigo un entrenador defensivo a ver tengo trabajando siete años en captación en metodología en la gente de arriba para jugar ofensivo y me hago un cambio eso es lo que estás diciendo es echar a perder cinco años de trabajo cinco años de trabajo los echas a perder traes algo pero no es culpa de del entrenador que viene el que lo trae el presidente el dueño ponerme al que quiera no se dan cuenta de eso o hay a ver esto no voy a acabar la idea en la institución es lo importante qué pasa cuando tú la importancia se la das a un técnico llega el técnico y si lo dejas hasta te dice de qué color pintas las oficinas porque quieren meterse en todo si el técnico es el técnico es el más importante del equipo y tiene toda la libertad de ciertas cosas sus cosas que son escoger jugadores poner la alineación dentro de para contratarlo ya platicaste con él de qué pretendes y qué quieres con tu equipo lo puedes hacer oye no es que yo quiero no entonces no eres el adecuado para lo que queremos que eso ni siquiera tienes que llegar tú ya lo observaste y tú ya llevaste un tiempo de ver cómo juega para que se vaya de acuerdo lo que estás pretendiendo porque si el técnico de un de repente el técnico este te amenazan se ponen a hacer como los dueños de los equipos espérate el técnico es el más importante del equipo pero nada más es el técnico es todo bien importante bien mediático pero es el técnico no no si ya lo fundamental que tiene que saber la gente y me imagino que los dirigentes tienen que lo que estamos hablando la institución es lo que lo primordial que tienen la institución que técnico que buscan qué filosofía quieren porque primero están obligados a salir campeón no es como otros equipos que digo que están jugando hoy no hay descenso y hay equipo que no tienen la presión que tiene la afición de un chivas que tiene que salir campeón o estaba peleando el campeonato entonces tiene que traer otra de las cosas que acá se equivocan el arquero cuando yo fui arquero me decían ojo usted ataja en un equipo chico que decíamos equipo chico sin faltar el respeto a ningún equipo pero también llegaban 15 veces me hacían cuatro bols y la figura cuando vas a un equipo grande tenés que demostrar que sos un arquero que sabe caminar el arco tenés porque llegan cuatro llegan cinco estamos de acuerdo de acuerdo como técnico es igual de acuerdo fíjate a qué técnico estás contratando que dirigir un equipo chico no es como dirigir a un chivas ya por supuesto ustedes tienen que salir a proponer ustedes tienen que salir a ganar y cuando dirigirse a que el equipo el empate me conviene y ustedes no entonces en eso es que veo que no sé si están poniendo gente que no no son de fútbol o porque hay porque no es solamente chivas yo lo veo tú en américa lo viene en américa estuve en tolucan en el 2020 ante la pandemia hasta el domingo y estoy viendo que hay gente que de que el chile jugó no se sabe de fútbol